¿A ti te preocupa el origen de la vida, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos? He leído que ves el programa Redes, que por ser bueno lo ponen a las 3 de la madrugada. Sí, como pasa con todo. Y las series buenas quitando C6, pues los demás lo ponen bastante tarde. Pero como yo soy pájaro de noche. ¿Y te gusta saber de dónde venimos? Me encanta. Y sobre todo tengo mucha curiosidad, no a dónde vamos, porque lo único que me queda es que tengo fe, entre comillas, creo en mi Dios. Pero creo que sí que el día que yo me vaya de este mundo, pues veré a mi familia. Eso lo tengo claro. Y eso es lo único que me ayuda un poco a no estar amargada porque me tenga que morir. No me gustaría morirme. Por lo menos ahora.